Más brilli brilli de eso A tope vamos Vale Ay me encanta como se ve reflejado en el agua Ah que si Si, es muy bonito Dejo view gay Ok Deja tu view gay Que es como una view normal Pero supongo que con arco iris O la bandera Me debería haber ido con pala Pues seguramente si Pero pensar no estaba en mis planos Cuando empecé a jugar La mirada es desde el punto de vista homosexual Si Exacto Hasta Yo se Es el mismo punto que Yo que se Que todo el mundo Pero bueno Es un punto de vista concreto Más concreto ¿Sabes? ¿Sabes lo bueno? Es que no había pensado antes ¿Qué? Que si quiero volver a base Puedo hacer un agujero directo Sí Porque yo en todos momentos Sé que En donde está mi base Cosrita ¿Qué? ¿Sabes quién es la persona Que más ha hablado en tu canal? ¿Quién? ¡Yo! Sí, porque Sí ¿Cómo lo sabes? Él acabo de ver En la lista En la lista de mensajes ¿Dónde? ¿Se ve eso? Debajo En lo de Acerca de la Coba del Lobo Hay un Donde pone lo de los points Ah Sí, sí, sí En carácteres Mensajes Yo dije Me quedo pensando Yo dije ¿Por qué sale la plata? Uy, no No me gusta ¿Yo cuántos tengo? Yo buscando De repente Miro arriba Y pone mi nombre Y yo Ah Que soy la primera Hostia Hostia Ganaste a mi ex Y en menos tiempo, ¿eh? Tampoco no Tampoco era difícil Ya, bueno Shhh Déjame Luego está En En letra Cuatro millones De puntos de canal No De puntos de canal Sí que le faltaría mucho De puntos de canal Sí que le faltaría mucho Y de puntos de canal No salen No, pero Te faltaría muchísimo Claro Porque Yo antes Todos los directos Sí que es cierto Tú te has tragado muchos En los cuales No estás aquí hablando En Discord Yo antes Todos los directos Era con ella En Discord Por eso digo Que no es difícil Porque siempre Estaba con ella Hablando De alguna manera Hostia Que me muero de hambre Sí ¿Cómo funciona el arco? Pues no te mueras El arco Me agrada Comida Vale El caso Ok Ok Ahora mismo, de puntos de canal, creo que hasta Google tiene más que yo. No, a ver. Cuando hablo de puntos de canal, me refiero a totales que hayas tenido en global. Ah, sí. ¿Qué coño es esto? ¿Arena? Uy, además, yo se lo llevo como... Porque hay arena. Bueno, pues me la llevo. Para algo servirá. Para algo servirá, digo yo, ¿no? ¿Estamos a 27? Sí. ¡A la madre! ¿Qué pasa? No, no, no. Que... Joder, que rápido. Sí, pero ¿por qué hay tanta arena? ¿A dónde me estás llevando esto? ¿A dónde tú vayas? Bueno, a ver si no. Aquí hay un rastro de arena. Yo estoy siguiendo el rastro de arena. ¿Podría no seguirlo? Pues mira, también. Pero... Pero... Pero así no van las cosas. ¡Ay! Por lo pronto. ¡Ay! ¡Más arena! Y más mineral. Si te digo que ya voy por el nivel 19 del server. Si no, no. Si me volverás a adelantar. Por eso no te preocupes, que ya... Ya... Ya lo sabía. Como un mes y dos semanas. Sí, Will. Ya llevas un mes y dos semanas. Si es que... Eh... De esta droga... Se entra... Con facilidad. Pero no se sale con facilidad. Mira, mami. Que yo entré... Un día... Porque dijo... ¡Hostia, que tiene Twitch! Vamos a seguirle. Ah. Y ahí se quedó. ¡Mira! ¡Mira, ma, ahora! Ahí se quedó. Ahí se quedó. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! Ya me acuerdo. Que te seguí en Mitten y me ignoraba. A ver. Dicho así suena feo. Sí. Sí. Yo la primera vez que escuché de Will fue cuando le di los 100.000. Literal. Porque fue un... ¿Le dieron eso? ¿A quién se lo doy? Y me acuerdo que dije... Al Willigaba ese, que me sigue en Twitch. No me dejaban ir a ver la cantera. Que me sigue el gilipollas. Pobre cintita. Pero coño, que es un normal la pobre. ¿Te gustaría que tú te llamaran subnormal? Pues nos llaman todos los días, no te preocupes. Subnormal. ¿Ves? No se dice lo que no quieres que te digan. Por favor, aprende a respetar. Eso quiere decir que quieren que te llame, es un normal. Entiendo. Pues si, es verdad. Bueno, a mí no me hagas ca... Yo soy la de consejos de los que para mí no tengo, ¿vale? Qué raro se me hace. Aquí no hay nada importante. Yo reviento... Yo reviento todo ahí a tope y a tomar... Tengo el inventario lleno, ¿verdad? Sí. Tengo dos arcos ahora mismo. Va. Muy momento Minecraft por tu parte, eh. También hay que decirlo. Este pico... Lo mando a tomar burrulo. No quiero esto. Ahora sigo yendo. A donde sea. Es que, Will, yo no dejaba a nadie hasta que me di cuenta de que... Ya daba igual. Entonces ya puse los TP auto y dije, mira, quien quiera hacerse TP, que lo haga bajo su responsabilidad. Exacto. Literalmente, empezó la gente a ir a la cantera desde el día en el que nos juntamos como 1500 personas ahí. No éramos tantas, pero... Coño, que se entiende. Eso de poder literalmente atravesar todo de una... Interesa bastante. Bueno, a lo que sí sientes orgulloso, Will... Si... No todo el mundo ha ido a nuestra casita. Eso es verdad. Y tiene permiso en nuestra casita. No todo el mundo tiene. Bueno, de hecho, ni a la casita ni a la cantera. La cantera no tiene permiso nadie. Solo Mangel, tú, Will... Solo la gente cercana. Sí. ¿Esto tiene más slot o es una gilipolleta? Es una gilipolleta. Es una gilipolleta. Ponme. Fue cuando yo estaba con la pared. Mira tú hace cuánto la dejé yo. Y si volviera a jugar Minecraft sería para acabar la pared. Y... Le diría a lobo que fuera por brillongos. Porque me he quedado sin. ¿Esto qué es? Pisonja. ¿Puedo ser un tío con un pelazo de cojones o convertirme en peruano? Peruano, peruano. Peruano, peruano. Por favor, ser peruano. Por favor. Ser peruano. ¡No! Siempre con gorrito. Siempre con gorrito. Porque es mejor gorrito que gorrito para el niño. Si. Eh... Cuando te dije lo del fly. Me ayudaste mucho con lo del fly, eh. Literalmente estaba Mangel en llamada también. Se vino arribísima. Literal. Gente. A vemos. Copper pickaxe. ¿Qué? 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 Ah, que esto es comida. Oye, este pan muy buena pinta no tiene. Se ve un poco mohoso. O sea... Que te... Que te... Que te da más... Mojado. Pan duro. Es que nada... Es que nada. Nada de lo que pone en el texto suena apetecible. Literal. O sea... Con ese pan podrías hacer unas cosas... O sea, se me da un nombre. Mojadas de leche con canela. ¿Sabes, no? Uf, que eso está... Con el pan duro. ¿Sabes, no? Bueno... Yo... Prefiero... En plan... Es un... Postre muy español. Pero no me sale el nombre. Postre... Postre... De pan... Vale. Duro. Gente, no... No la jugamos. A intentar... A ver... Vamos... Eh... Vamos a ver... Vamos a ver... Esperate... Eh... Claro... Podría... Podría hacer puentes. Claro... Podría hacer puentes y así pasar directamente aquí. Las torrijas. Es verdad. Budin. Budin? Ya no es budin, ¿no? No. Torrijas. Ah... Si, si, si... Sie SSL drugiej sus torrica. No, no. Pero le digo afil. Ah. Budin. Las torrijas. ¡Que es! ¿Que es el budin? Es como... Pues tiene todo... Este huella vent 720. Aunque esto me... Esto... No tengo que engañarme. Estas recordando a un flan. No sé por qué Yo prefiero con pan las torrijas Ah, bueno, es que te iba a decir Me recuerda al pudin Es que el pudin, pudin o pudin Es un tipo de alimento Que te cocina inglesa y estadounidense A mí no me gusta el pudin Ni el pudin Exactamente lo mismo Por eso no, no, no me gusta Lo probé una vez Y dije, no Gente, vamos a enfrentarnos Contra el Slime Gold Pero esta vez con gorrito Yo creo que el problema era el gorrito Que no lo tenías Y con arco Que esto también es importante Porque es desde la distancia Y con protección A lo mejor te faltan las flechas Por eso no puedes utilizar el arco No, 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 sí, sí Sí se puede El problema es que soy su normal Ah, vale Por afuera se parece al flan ¿Qué? Que dice Will Que por afuera se parece al flan Sí, 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 sí Claro, es que iba a decir Me parece el pudin Y es que el pudin Y el pudin es lo mismo Sí, 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 sí Sí, 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 sí ¿Esto que es mis stats? Sí ¿Va a hacer una chul? ¿Va a hacer una chul? ¿Y mi inglés de Cambridge? Typical of Spain Gente, pues me va a comer el pan duro este A ver si me muero o algo Pues no No me he muerto Ahora seré más fuerte, supongo Es que eran torrijas ¿Las torrijas azules? Le echaron colorante a la leche Es como el pan francés, Pau Parecido Es consciente que no le has quitado una mierda de vida, ¿no? ¿No sería mejor que primero vayas matando a los pequeñitos y luego te enfrentes al grande? Es que el grande va haciendo pequeños Mientras mato pequeños Ah, comprendo Me encanta como corres para atrás, ¿eh? Eso sí, eso es la marcha atrás, gente ¿Ves? Te dije que habría un tercer Eh... Eh, lobo Yo Las torrijas son como el pan francés No Creo que no Es que Deja ¿Qué? Déjame que busque que es el pan francés Ah, coño Las baguettes No ¿O qué coño es el pan francés? Sí, es como el pan francés Tostada de pan a la francesa Rodaja de pan fritas Prevenientemente mojadas En una mezcla de huevos, leche y azúcar Ah, vale Sí Más o menos Torreja no Torrijas Torrijas Torrejas seguro que es otra cosa No sé ¿Qué es torrejas? Otra cosa Lo voy a hacer A mí me están... Esto es más grueso Más grande Ah, no Es lo mismo Pues sí Literalmente lo dice en el nombre La torreja o torreja También llamada tostada francesa Pan francés Solo que aquí los... Solo que aquí los españoles Yo quiero conseguir eso Que está en el agua Son peces, creo Son peces Venga Haz como yo en el Fortnite Y disparales La primera vez que... Vuelvo a decir La primera vez que jugué al Fortnite Me puse a dispararle a los peces Oye, ahí hay un cofre ¿Dónde? A la izquierda Detrás Las cosas que encuentro Gracias a mi persona Es que es loquísimo Que loco Que loco Que loco Que loco Fantasia Sensual Sí No sé de qué estamos hablando ahora mismo Pero sí Sensual Uy, uy, uy Ahí se ve luz Justamente donde hay Tiene todo la pinta de ser como luciérnagas O algo así Misterioso Misterioso Menos mal que tenía el gorrito Esto Todo gracias al gorrito Exacto No sé que... Cada cuánto se puede stackear las cosas Pero... Yo hasta que el juego no me obligue a... A tirar cosas Yo o... Alante como los de Alicante Vamos, voy a stackear Una cantidad de aren Ah, peces Que no quiero peces Que no puedo pescar Pues a vida Yo creo que necesitarás una caña O algo Hostia, pues escúchame Como el mapa sea así de grande Realmente Me cago en Dios, eh Hostia Que el mapa se mueve y todo No, no, no Hostia Te estás jodiendo Es eso Pues nada Pues nada Pues nada Cosita Descubrir el mapa Por el momento Voy a hacerme un hormiguero Con cosas que dentro de mi cabeza Tendrán mucho sentido Y en la vuestra iris ¿Qué coño está haciendo? ¿Vale? Yo en estos momentos no Porque yo estoy consiguiendo niveles De minería No sé exactamente a cuento de qué Pero el caso es que hay 100 niveles de minería, ¿vale? Vale, voy a hacerme la... Aquí hay algo para reparar Necesito un copper Pillo el copper Y hago Pues esto ¿Qué es esto? Esto... 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 Lo pongo aquí Si por ejemplo Pongo esto aquí Vale, para esto es para lo que se usa El scrap Scrap Que por supuestísimo Tengo Aquí Con lo cual el scrap Se va Aquí Aquí ¿Vas a hacerme una bala? Has dejado todo el cobre Sí ¿Por qué la pala no hace mejor las cosas? Para el techo Para el... Ah, que puedo partir abajo Puedo literalmente quitar suelo Entiendo Utilidad Para lo que quería hacer Menos 20 Pero... A tope No seré yo quien Critique El funcionamiento Funcionioso Exacto Por lo pronto Lo que voy a quitar Es Todas las paredes De aquí Porque me voy a querer Espacio ¿Para qué? Pues no lo sé Pero quiero espacio Comprendo Quiero espacio Ey, yo veo este juego Muy jugable por la mañana En verdad sí Pero es que ¿Sabes lo que pasa? ¿Qué? Que me da cuenta De que yo por las mañanas No soy persona Ya Y si ya por las mañanas De por sí No hablo ni contigo Ya Imagínate en directo ¿Sabes? Literalmente Cuando este Este hombre Se mete en llamadas Como Son la una y media Sí, sí O sea, en concreto Me he metido en llamada A la una y media Para quejarme ¿De qué? No me acuerdo Sobre gráficas Ah, sí Sí me acuerdo Iba a decir sobre eso Y para darme Un golpe de realidad De los tuyos Ah, bueno Pero eso sí Lo que está haciendo Lo más apropiado Pues seguramente No, pero Pero me está subiendo Un nivel de minería Esto Daré por hecho Que me puedo morir De hambre Yo creo que estoy Sería lo más Logic 28 ¿Qué con la pala Quitó esto? Lo que habías dicho tú Que él se quitaba Sí Gente Lo peor de todo Hace un rato Dice Bueno, yo creo Que con la pala Se quitará esto Also ahora Lobo Con la pala Se quita esto Claro Joder O sea, es lo mejor De todo O sea, no, no ¿Sabes lo que me he quebo Dar cuenta? ¿Qué? Si puedes poner Tierra ahí Entonces podrías Hacer un caminito Para el otro lado Sí O podría crear puentes Y ponerlo Para que cruzara El otro lado Eso ya depende De De cómo De perezoso No